Y qué noche horrible para ti, doctor, mi cuarto espíritu, mi mente de vos, como amor de ti, la desolación, mi pasión, mi pide en el ángel a ti. Y este caminio vivo, dicho derido que fue tu, mi donador, como todo soy yo. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desveglo solamente estás tú, mi donador, como una burra, mi amor. Hoy, como ayer, vuelvo a quedar tan sordo. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en las sombras, sombras, sombras seré. Hoy, como ayer, hoy, como ayer, te quiero. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y seguirás viviendo a mí. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desveglo solamente estás tú, y en mi desveglo solamente estás tú, mi donador, y en mi desveglo solamente están tú. Hoy, como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desveglo solamente estás tú. Haceré para acordar el mal de ti Hoy como ayer, hoy como ayer Te quiero, me abrazaré por tu cemero Y seguirás viviendo a mí Gracias a todos, buenas noches Gracias muchachos, gracias a Donarino Y la penando un poco, y la penando un poco se va a tomar Como muy fácil y muy bonito Gracias a todos